¿Qué es tuyo, hermano? Jonathan Sánchez, de aquí, de Playa Grande, Río San Juan. Ok, cuéntanos, siempre vemos que la temporada es mucha sola, ¿cómo es la seguridad de todo? Es normal en el océano que tenga su revueltura, porque esos son cambios de la naturaleza. Las corrientes duran seis meses para arriba, seis meses para abajo. Ahí se lleva la arena en una parte para la parte de abajo, la otra para arriba. El oleaje de la playa, eso es el cambio de clima. Si cambian los vientos del norte, va a tener oleaje. Si vienes del sur, esa playa va a estar mansa. Tienen muchos comentarios de que la playa siempre está brava, pero eso es mentira. Si tú vienes entre noviembre y enero, voy a encontrar la mal brava, porque son los meses que la playa tiene su revueltura para limpiar la arena, para limpiarse, eso es normal en la naturaleza. Pero cuando tú vienes en febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, tú vas a encontrar la playa así como un plátano, menos que no haya un ciclón anunciado, un frente frío. Pero aquí la playa es... Mucha gente se quejan por oleaje, pero nosotros, como vienen surfistas, vienen dominicanos, que es una playa para todo el mundazo ahí. Y está bastante bien. Muy bien. Ahora el de Tripe de los Ovejos, que son dos surfistas, ellos siempre han estado salvando vidas, socorriendo. Y nos han dicho que necesitan que sean nombrados. Cuéntanos en relación a eso. Esos muchachos, en verdad, tienen ahí más de ocho años, esperando que, no que les paguen, sino que como que lo gratifiquen, porque una persona que tienen ahí más de ocho años, socorriendo personas, casi mente a diario. Y no tanto porque la mal está brava, porque hay personas también que son ignorantes. Si tú ves que lo sea, no está bravo, ¿verdad? Tú tienes que tener precaución y no meterte hondo. Cuando la playa está mansa, igual, aunque la playa está mansa, tú no te podías nadar 700 metros para adentro, porque tú sabes nadar. Eso es la naturaleza. Esos muchachos se deberían, ya hace mucho, darles su nombramiento, porque de verdad se lo han ganado. Si se ponen a contar la vida que ellos han salvado, no da un cuaderno para anotarle a toda la gente a diario que esos muchachos sacan. Y tienen muchos, mandando currículos, tocando puertas, y le prometen, y le prometen, y nada. Y no una gente que están ahí esperando ese suelito para comer, sino es que es necesario. Uno gratifica a una gente que están salvando los turistas ahí a diario, el dominicano que viene, que a veces se da su jumito y se tira, y desde que dice auxilio están ahí. Es bueno una gente así tenerlos cerca, que nos cuide el turismo, que nos cuide los dominicanos que vienen aquí, que nos salven vidas. Muy importante que les llegue su nombramiento al señor Tripa, y al ovejo, que se lo han ganado. Sí, eso los muchachos lo necesitan, eso que lo nombren aquí, porque ellos han recatado mucha vida, y eso no hay más aquí, esa sola, se necesita cuando esos muchachos hacen ese trabajo, el turista que viene aquí se siente a gusto, y se siente seguro, de que ese trabajo se le está haciendo donde quiera, sean los parqueos, sean los baños, sean la cocina, y sea en la playa. Bueno, algunas veces se pone el mar muy fuerte, muchas corrientes tienen, a veces los muchachos que dan la clase, a veces no están aquí. Hemos tratado, tenemos años tratando, para que le consigan un par de, le consigan un sueldo a ellos, para que puedan correr el turista, con lo cual el vacacionista viene aquí a la playa. A veces uno puede tirarse, muchos que se tiran, muchos que no pueden tirarse, porque uno trabajando, no le da el tiempo tirarse, a veces va muy lejos para allá, y es difícil. Eso tenemos año y tras año, a ver si le consigan un sueldo a ellos, para que puedan cuidar el visitante, que viene aquí a Playa Grande. Aquí, como playa, tenemos una buena seguridad, para los bañistas. Tenemos salvavidas, primeramente voluntarios, como asociación de vendedores de Playa Grande, que aquí nosotros tenemos, una responsabilidad, con todo el visitante nuestro, nuestro apoyo para ellos, principalmente como bañistas, y como lo tratamos, solo hace falta, como el ministro de Turismo, tiene que ser un aporte, nombrar dos bañistas, digo, perdón, dos salvavidas, porque lo que hay, somos voluntarios. por eso no hemos tenido muchos accidentes, y no es como el país, y muchas playas, salidañas, no están echando como abajo, aquí hay seguridad, una limpieza en general, como nuestro miembro, que le damos higiene, como playa tenemos los mejores baños, usted puede andar el país entero, y como playa no hay unos baños como los tenemos, agua permanente, ducha permanente, todo es un conjunto que tenemos, como asociación, también tenemos unos parqueadores, que dependen también, de la misma asociación. Sí, nosotros hemos solicitado a Turismo, que nos dé una manita, con lo que es, que nosotros necesitamos, dos salvavidas, porque nosotros tenemos, unos muchachos, que trabajan aquí con nosotros, y tienen que, que a veces están trabajando, son ahí veces, ellos se trabajan en otra área, y a veces tienen que dar su trabajo rápido, para darnos a nosotros, esa ayuda, con una persona que está ahogando, porque aquí nosotros mismos, somos los salvavidas, y los que vivimos velando, por la persona que nos visitan, para así tratar de salvar vidas, nosotros mismos, aquí entre nosotros, pero el llamado, que nosotros hemos hecho, a nosotros no nos ha sido, respondido, hasta el momento. Sí, he representado en varias ocasiones, he representado a nivel mundial, y he hecho un buen trabajo, junto con mis compañeros, y amistades, en el surf, he representado el país, a todo dar, y como dice mi primo, en un reportaje que vi por ahí, que no nos tienen como en consideración, o sea, en cuenta hay cosas, cosas de esas, e incluso hay fotos, en aeropuertos y cosas, y eso se queda como callado, que entiende, he visto, mucha persona, que me dice, Junior, pero ese eres tú, le digo, sí señor, ese soy yo, y qué pasó mano, porque para tener una cosa así, que a nivel internacional, y mundial, tú deberías de estar, en otras condiciones, y le digo que no, que la federación que está, o que hubo, no sé, siempre se encargaba, hasta de los patrocinios, que lo voy a decir por aquí, por televisor, porque cuando a un atleta, se le trata de esa manera, uno no puede ser digno, de darle un buen aporte, o de ayudarle en algo, porque eso se ve como una burla, yo antes me consideraba, tranquilo, todo bien, no pasa nada, pero, ahora que yo tengo la mente, clara, veo que lo que se burlaban, de nosotros los atletas, entonces, no sé, no sé por qué, porque, lo que es merecido, tiene que, que, que aportarse, entonces, también, una cosa de una vez, de yo, perdón que me vaya a lo, a lo, a lo atrás, pero tengo que hacerlo, una vez yo iba a Perú, y quien me patrocinó de aquí, del campo de golf, me dijo, ve acá, y que tú haces aquí, y le digo yo, como así, viejo, pero yo te patrociné a ti, con, con, con un incentivo grandísimo, y le digo yo, no, pero a mí no me ha llegado, ninguna, ninguna nota, ni nada, me dijo no, yo se lo mandé a la federación, y le digo yo, como así, yo no soy federación, yo soy un atleta, es a mí que tenía que llegarme eso, y yo decidí, entonces, cuando le digo al hijo, del dueño, del presidente de la asociación, el, su gerente, o qué sé yo, de la asociación dominicana de surf, me dice que no, que ellos lo aportaron, para los otros muchachos, entonces, el aporte era para mí, o sea, no estoy reclamando ni nada, o sea, que estoy diciendo lo bueno que yo hacía, entonces, así no. Julio, a pesar, a pesar de todos esos atropellos, que ustedes han tenido, como surfista de aquí, de la zona, siempre la temporada de alto oleaje, ustedes se mantienen vigilantes, salvando vidas, cuéntanos con relación a eso, han pedido nombramiento a turismo, y nadie le ha hecho caso. Sí, en varias ocasiones, a mí, a mi primo, y a otro chico de aquí, que también practica deporte del surf, al lado de nosotros, nosotros hemos sido la cara y la espalda, de cualquier persona, que esté en problema de ahogamiento, o la corriente, que se lo arrastre para atrás, y todo eso, nosotros utilizamos, una boya que nos dio, politur, cestur, y una camilla, que nos regaló, que nos la dio, eso fue en Semana Santa pasada, y nosotros somos los que estamos al día con eso de salvavidas y eso, o sea que tenemos todo eso incluido en lo que es el surf por aquí, a veces está uno surfeando, y una persona, un ahogamiento y una cosa, y tiene uno que acudir a darle ayuda, eso es voluntariamente, o sea, la gente, por ejemplo, turismo, todo eso, deberían tener un poquito más de conciencia, y tener a uno en cuenta, porque uno es, que se sacrifica, pone su vida en peligro, para salvar una vida, y gracias al Señor, al Señor Jesús, que nosotros no hemos dejado, que nunca se ahogue una persona, una vez se ahogó una, y era que nosotros no vinimos a surfear, porque las olas estaban, muy exageradas, y nosotros decidimos surfear en el pueblo, en el río San Juan, y por ese motivo, le pido a la autoridad, de que por favor, nosotros estamos en playa grande, y somos personas, que no dejamos que otro tenga problemas de ahogamiento, porque sabemos lo que es una vida, hoy es una familia desconocida, mañana puede ser uno mismo, o una persona, cerca de uno, por favor, que tomen conciencia. Si nosotros somos, como el que dice aquí, los pioneros de surf, somos, tenemos toda la vida, trabajando en playa grande, y quiero decirle, por este medio, que lo que es el apoyo de deporte, lo que es profesionalismo, atleta, como surfista, que tenemos, mis compañeros, Junior Gómez, yo, Robinson Liriano, que son, somos personas, que tenemos toda la vida, y varios compañeros míos, como los que viven fuera, ya que se han ido al extranjero, somos personas, que ya llevamos toda la vida, haciendo el deporte, apoyando a los niños, apoyando a todo el mundo, y hemos ido a varios eventos, lo que es el área de surf, el mundo náutica, y no solamente, en el área de surf, sino que, necesitamos el apoyo de la persona, que veo que no se nos toma en cuenta, en cuanto a, al cuidado de la playa, en cuanto al área, de los salvavidas, que eso tenemos años, exigiendo eso, esa parte, y no se nos toma en cuenta, veo que no nos apoya, en cuanto a, uno siempre ha exigido, lo que es la parte, de, que nos consigan esa plaza, y veo como que no se nos apoya, entonces tenemos, que por favor, a las autoridades, a los medios de comunicaciones, que nos tomen en cuenta, en eso, porque, tenemos toda la vida, desde antes de yo trabajar, en esta área, lo que es, como instructor de surf, que soy, mi primo, y otra persona más, que nos ayudan, veo como que no se nos apoya, entonces, le exigimos, que por favor, que hagan algo, porque lamentablemente, ya, ya nosotros estamos, cansados de lo mismo, de lo mismo, de lo político, de la persona, que siempre nos dicen, ah, sí, que vamos a hacer esto, por ustedes, y han pasado, varios casos feos, aquí en la playa, de personas, que se nos han dado al ahogar, y uno ha tratado de rescatarlos, hemos podido salvar a algunos, algunos, que hace, se va, se, no podemos, y lo que hace, es que se nos mueren, en el agua, entonces, queremos que por favor, queremos el apoyo, de las autoridades, turismo, todo el mundo, y de mis compañeros, Playa Grande, Asociación de Vendedores, Playa Grande, tanto, como de todos los que trabajan, en las instituciones, de turismo, y, se le agradece, de todas maneras, y, que por favor, nos ayuden en eso, gracias. ...cliente, de viernes visitantes, así que nos conoce, la carretera, ¿no? ¿no? Hola, ¿no? 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 ¿no?